Patrón vestido corte francés Para realizar este patrón necesitamos hacer el patrón base del vestido jumper Recuerda que este patrón yo lo tengo en un tutorial un poco más adelante en mi mismo canal Tienes que hacer este patrón con todas las indicaciones También puedes ver el patrón de las transformaciones del vestido del corte princesa Muy bien, entonces ahora comenzamos con una línea vertical Que va a ser desde la mitad del hombro hasta abajo Pasando por la pinza, por el centro de la pinza hasta abajo Debe ser una línea tal como se ve en el dibujo Luego por la pinza del costado vamos a extenderla hacia la línea de separación de busto Solamente extiendo la punta, el costado lo dejo igual Prolongo solo la punta para que toque con esta línea vertical Luego desde el punto de separación de busto hacia abajo Marco la medida bajo busto Recuerda que esa medida es la medida del pezón hacia la barba del sostén Desde ese punto hacia la derecha marco un centímetro y medio Y hacia la izquierda un centímetro y medio y hago una pequeña línea horizontal Desde esos dos puntos que acabo de hacer hacia abajo Los voy a extender en dos líneas verticales a la pinza central A los extremos de la pinza central tal como se ve en la fotografía Y ahora esos dos puntos de arriba los voy a extender una diagonal hacia el punto de la pinza Es para dar un entalle mucho más lindo a mi vestido Ahora voy a cortar cuidadosamente por esa línea y por la pinza Por todos los contornos, por toda esa línea vertical Y escribo las indicaciones Centro delantero con el dibujo de tela doble por uno Y la parte del costado, costado delantero por dos Por el momento dejo la pinza de costado que ahora la voy a cerrar en el papel Recuerda que siempre hay una parte que falta del papel Eso se lo agregas o si no antes de cortar el papel Dejas un trozo de papel libre Para después una vez que cierres la pinza de papel cortarlo Y ahora comenzamos con la espalda Recuerda que debes ver primero el tutorial de vestido base jumper Realizar el molde antes de comenzar con este molde de vestido francés Teniendo la espalda realizada, hacemos lo siguiente Desde el hombro, marco justo la mitad y marco una línea vertical Que va a pasar por el centro de la pinza hasta abajo La prolongo hasta abajo, hasta la basta Tal como se ve en el dibujo Voy a cortar cuidadosamente por la parte de afuera de la pinza obviamente Y voy a marcar las indicaciones Voy a marcar espalda por dos, molde vestido corte francés Y espalda costado, molde vestido corte francés Es super simple También ahora puedes hacer las transformaciones que tengo en el tutorial anterior Recuerda darle like si te gustó el video Y nos vemos en un próximo tutorial